Matemática Eje temático números y proporcionalidad El tema es criterios de divisibilidad del 8 Lo que queremos saber es cómo determinar si un número es divisible por 8 Para empezar, si el número es pequeño, es decir de dos o tres cifras debemos determinar si el número es múltiplo de 8 En algunos casos lo podremos hacer mentalmente en otros tendremos que hacer la división Por ejemplo el 32 ¿Es divisible por 8? Si recordamos que 4 por 8 es 32 Entonces sí, 32 es múltiplo de 8 y por lo tanto 32 es divisible por 8 Ahora, el 240 será divisible por 8 Lo que vamos a hacer para determinarlo es hacer la división 240 dividido por 8 Veamos Bajamos el 24 y preguntamos ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 24? 3 3 por 8 es 24 Restamos 24 menos 24 es 0 Bajamos el 0 Y preguntamos ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 0? 0 0 al quociente 3 Y La división La división es exacta Por lo tanto El 30 Es 24 Es 24 1 por 8 1 por 8 ¿Cómo lo hacemos con números más grandes? Damos por 1 simple Entonces Entonces Veamos 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 4 4 Bajamos 4 Bajamos el 0 Y el 8 en el 40 Exactamente 5 veces 5 por 8 es 40 Y me sobran 0 4 La división La división es exacta Por lo tanto 1000 es divisible por 8 ¿Y el 2000 será divisible por 8? Recuerden que 2000 Es igual a 2 por 1000 Y como el 1000 Y como el 1000 es divisible por 8 Por lo tanto El 2000 también es divisible por 8 Si es divisible por 8 Y el 3000 También Como conclusión Todo número terminado en triple 0 Es múltiplo de 8 Veamos ahora Un número de más de 3 cifras Por ejemplo el 1240 1240 ¿Será divisible por 8? Recuerden que 1240 es 1000 más 240 Pero El 1000 era divisible por 8 Ya lo vimos Y también vimos que 240 es divisible por 8 Por lo tanto Como ambos son divisibles por 8 1240 es divisible por 8 ¿Y el 2301 será divisible por 8? Descompongámoslo 2000 Más 301 2000 si es divisible por 8 Pero 301 No era divisible por 8 ¿Lo recuerdan? Por lo tanto Este número No es divisible por 8 Ahora Entonces para analizar cualquier número Miraremos solo sus últimas 3 cifras Con esto Con esto Podemos enunciar el criterio de divisibilidad ¿Qué dice el criterio de divisibilidad por 8? Dice que si las últimas 3 cifras de un número son 0 O son divisibles por 8 Entonces el número es divisible por 8 Veamos un ejemplo 43.120 Solo nos fijaremos En las últimas 3 cifras Es decir 120 Y queremos saber si 120 es divisible por 8 Por lo tanto haremos la división Bajamos el 12 Y nos preguntamos ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 12? 1 1 por 8 es 8 Y me sobran 4 Bajo el 0 Y pregunto ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 40? Y eso son 5 5 por 8 es 40 Me sobran 0 Y como la división es exacta 120 Es divisible por 8 Y por lo tanto 43.120 Unamente si es divisible por 8 Si es divisible por 8 Entonces desplazamos desplazamos